No, no, estás bien. Dale otra. Dale última. Dale, dale. Dale otra. Dale otra. Yo soy el malo, ya mejor me voy. Vamos a caer como en el lugar 30 con el pardo. ¿Le saliste, Pema? Oh. Eh, no, para que vean. Eh, no. ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.